Durante el fin de semana se llevaron a cabo dos conciertos en la 194 Feria de Loja, la Noche de Orquestas del 8 de septiembre y Cabas el 9 de septiembre. En la Noche de Orquestas, varios de los asistentes del evento no dudaron en hacer comparaciones de los artistas que se presentaron con las agrupaciones originales, pues hicieron uso de sus redes sociales para compartir su descontento con el evento organizado por la feria. En el caso del supuesto grupo Néctar, los internautas hicieron una serie de comparaciones de la agrupación, pues aseguraban que esperaban ver a Davis Orozco encima de la tarima, pero esto no sucedió. Algo similar ocurrió con la orquesta de humedad de sus players. Los asistentes comentan que no reconocían a los artistas que estaban cantando, pero una de las actuaciones que causó mayor conmoción fue la presentación de Cabas. Al ser un artista internacional, las expectativas de su concierto eran altas. Sin embargo, no cumplió con lo que el público lojano esperaba. Algunos dijeron que estaba perdido, cantando desafinado y no se entendía su vocalización. Incluso mencionan que podría haber estado en un supuesto estado de embriaguez. La organización no debería prestarse para hacer subir a un artista internacional a un evento que la Feria de Loja se merece, fueron las palabras que un internauta agregó en su publicación. Del mismo modo, manifestaron que cobrar 5 dólares por las entradas a los shows musicales era una exageración para la calidad de los artistas. Sin duda, la ciudadanía lojana no se ha mostrado contenta con los conciertos el fin de semana. A pocos días de que culmine la 194 Feria de Loja, ¿qué otras sorpresas habrán?